En otras ocasiones hemos hablado de determinadas enfermedades y uno de los motivos causantes de esas enfermedades suele ser una cosa que se utiliza con muchísima frecuencia, aunque tenemos siempre el aviso de que es perjudicial para la salud. Estamos hablando en concreto del tabaco. Tabaco perjudica a casi todos los órganos y tiene una connotación de daño físico y psíquico. Hoy vamos a hablar de este tema con un determinado profesional conocedor de estos daños. Se trata del doctor don Lorenzo García Abba, es médico de familia y es coordinador del Centro de Salud de Vargas y con él vamos a hablar del tabaco, sus consecuencias y qué precauciones tenemos que tener. No nos vamos a cansar de insistir en el daño que puede producir un producto que es nocivo, de hecho y por derecho. Vamos a empezar con esas noticias que yo he seleccionado para ustedes, que creo que son interesantes. Empezamos. Sugieren que existe un vínculo entre la estatura y el riesgo cardiovascular. Los genes de la gente con baja estatura los hacen más susceptibles de desarrollar enfermedades cardíacas. Según un estudio de investigación británico, el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular aumenta un 13,5% por cada 6 centímetros de diferencia de estatura. Eso significa que alguien con un metro y medio de estatura tiene un promedio del 32% de probabilidades de presentar enfermedades cardíacas frente a una persona que mide 1,70. En un análisis ligado a la genética de 18.000 personas se reveló que una serie de genes ligados al crecimiento probablemente influyen en el riesgo elevado para desarrollar enfermedades cardíacas. En este estudio se logró demostrar ese vínculo entre genética, estatura y riesgo cardíaco, pero no se pudo demostrar una correlación entre causa-efecto entre dichos factores. Lo que sí está demostrado es que algunos genes estarían ligados a unos niveles altos de colesterol malo y los triglicéridos. ¿Es mejor el ejercicio duro que el moderado? ¿Cuánto y qué tipo de ejercicio hay que hacer? Un macroestudio sugiere que la Organización Mundial de la Salud debería cambiar sus recomendaciones sobre la actividad física. Las personas que hacen ejercicio más intenso tienen un riesgo entre un 9% y un 13% menor de mortalidad prematura. Se recomienda correr a entre el 50 y el 70% de la capacidad máxima. El estudio se realizó con los resultados obtenidos después del seguimiento a más de 204.500 personas de entre 45 y 75 años durante más de 6 años, divididos en dos grupos. Por un lado, aquellos de actividad moderadas sin demasiado esfuerzo y por el otro, los que realizaban ejercicios intensos, incluso de competición. Los hallazgos sugieren que una actividad vigorosa debería ser incluida en las directrices de salud pública sobre la actividad física para maximizar los beneficios de la población. Miquel Izquierdo, director del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, sugiere que la práctica de ejercicio físico tendría que realizarse no solo durante una cantidad de tiempo mínimo, sino también utilizando una intensidad moderada. Hemos hablado en repetidas ocasiones del daño que puede hacer en determinados órganos y causar determinadas enfermedades por medio del tabaco. Hoy vamos a insistir sobre ese tema, pues la función de este programa no es ni más ni menos que la prevención. Ante la prevención tenemos que suprimir que en una vía aérea se pueda obstruir por cualquier método, porque eso lo primero que responde al estímulo es la tos, con lo cual no puede ser beneficioso para el órgano en concreto en el pulmón, que quiero referirme, el que haya una obstrucción o que haya un producto que pueda ser nocivo, pero no obstante también puede estar en el interior y perjudicar a cualquier órgano. Hoy vamos a hablar de este tema, de los daños que puede producir el tabaco, con un determinado médico conocedor de estos problemas. Vamos a hablar con don Lorenzo García Ava, que es médico de familia y es el coordinador del Centro de Salud de Vargas, en Toledo. Hoy vamos a hablar con él sobre el tabaquismo y sus consecuencias. Don Lorenzo, ¿me permite usted que le dutee? Por supuesto. Muchas gracias, Lorenzo. Vamos a continuar con esta labor, si te parece, didáctica y para intentar asustar un poquito, porque parece ser que no se asusta lo suficiente, porque se sigue fumando. Entonces, el que conoce muy bien los problemas de estos, pues le tiene algún temor. Entonces, vamos a insistir, vamos a dar otra vez el golpe en la piedra, si te parece, vamos a hablar de tabaquismo, de sus perjuicios, para que tomen consideración de los hechos. ¿Qué sustancias en concreto dañinas lleva el tabaco que puedan perjudicar a determinados órganos? Tú me preguntas una cosa y como siempre yo salgo por otra. Me estaba acordando con lo que decías antes, que es una pena, pero que siempre no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no truena. Y es una pena que tenga que trunar para que tengamos que ponernos un poquito en disposición de dejar el tabaco. Hablamos de fumador, toda persona que fuma más de un cigarro al día durante más de un mes, ya hablamos de que es un fumador. Y hablamos de tabaquismo, la adicción que el tabaco produce, sobre todo por esa sustancia que es la más adictiva que tiene, que es la nicotina. La nicotina tiene unos efectos discretamente ansiolíticos, discretamente antidepresivos, pero tiene una dependencia brutal, tanto física como sobre todo psicológica y social. No es una cuestión utilizar nicotina como ansiolítico, que cualquier benzodiazepina es mucho mejor, o que cualquier antidepresivo para una depresión es mucho mejor, con muchos menos efectos secundarios y menos capacidades adictivas, sino que, bueno, pues es un justificante que normalmente utilizamos. Es que a mí el coger el tabaco me relaja. Falso. Es cierto que muchas veces tiene el componente de romper una barrera social, de iniciar una conversación, una timidez en un determinado momento, pero sobre todo es que tiene ese poder adictivo tan grande que, obviamente, como cualquier sustancia adictiva, produce su tolerancia, produce su dependencia, produce su síndrome de abstinencia, que hay que ir tratando poquito a poco en el momento en que decidimos que queremos dejar el tabaco. Hay múltiples sustancias dentro del tabaco. Hablan de hasta 5.000 sustancias químicas dentro del cigarrillo. De esas 5.300 al menos son patógenas y de esas 300 al menos 50 son cancerígenas. Pues, aparte de la nicotina, tienes los alquitranes, el benzeno, el benzopireno, las anilinas, el cadmio, el níquel, etcétera, que son todas ellas sustancias carcinógenas o productoras de cáncer. Y aquí vamos al tremendo campo de problemática que tiene el tabaco. Claro. La vía de entrada, lógicamente, es la vía aérea. Se podría pensar que únicamente esto sería un problema de una causa nociva para el sistema respiratorio. Pero afecta, además de los pulmones, tiene afectación a otros órganos, ¿no? Yo te hablaría que hay al menos 10 tipos de cánceres conocidos en relación con el tabaco. Desde el faringeo, laringeo, que puede tener muy clara relación, o el bronquial o el pulmonar, que tienen muy clara relación con la aspiración del humo, a cualquiera de los digestivos, de esófago, de estómago, de páncreas. Y, por supuesto, en la eliminación de todas estas sustancias, el de vejiga tan conocido, pues, tiene una relación clara. Sí, cuando se hace relación a cualquier tipo de patología, siempre existe una implicación con el tabaco. Siempre, efectivamente, como estás diciendo, la vía de entrada o la vía de salida, siempre afecta en concreto y, como tú has dicho muy bien, es un producto, esos 50 productos que dices que tienen posibilidad de producir un daño severo, esto se comprueba que, efectivamente, casi en todas las apariciones de este tipo de enfermedades, todos son fumadores. Por vía respiratoria o por vía digestiva, que pasa a sangre y esos productos, a través de sangre, producen esos efectos perniciosos a nivel de otros órganos del cuerpo y se ve claramente la relación de tumores, como por ejemplo el último que hemos nombrado, de vejiga, en relación con estas sustancias del tabaco. Aparte de esto, pues, vemos la relación del tabaco, claro, con todas las patologías respiratorias, es decir, aparte de que sean más frecuentes las bronquitis, su relación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las bronquitis crónicas es clara, aparte de la agravación de asma y otra serie de problemas bronquiales. Aparte de esto, tenemos el efecto sobre sistema cardiocirculatorio y está claro que todos los cuadros coronarios de angina e infarto, uno de los factores de riesgo es el tabaco, el tabaco provoca una irritación de la íntima de las arterias y sobre ella, pues, cualquier problema añadido de hipertensión, de hipercolesterolemia, va a fijarse, va a hacer más daño sobre esa pared. Luego, uno de los factores de riesgo cardiovascular es el tabaco. En los fumadores es mucho más frecuente, tanto los problemas coronarios, infarto, angina, como los problemas vasculares cerebrales. O sea, que afecta prácticamente a todos los órganos, a todos los tejidos. Sobre todo respiratorio, circulatorio y los problemas neoplásicos. Bueno, aparte, hay otro campo importantísimo en el tabaco, que es el embarazo. O sea, que en la madre lactante está claro que provoca hemorragias, que provoca abortos con más frecuencia, que provoca con más frecuencia ectópicos y, sobre todo, lo que está clarísimo es el bajo peso del recién nacido en la madre fumadora con respecto a lo que no es, hasta de 200, 300 gramos de menor peso el niño que en el feto normal. Está asociado también y se ve clara la asociación con las muertes súbitas del lactante. En madres fumadoras, en madres que han sido fumadoras, es un niño que tiene la muerte súbita con mucha más facilidad. Entonces, en todos los sentidos, habría que insistir en que siempre es malo el tabaco, pero durante un embarazo con mucha más razón. Hay la posibilidad, lógicamente, del que libremente elige la opción de fumar. Y hay otra opción, que es la de tomar ese tabaco como persona que no fuma, ¿no? Esa persona que está al lado de donde se fuma. Se han tomado posiciones y leyes que prohíben de determinados lugares, pero, lógicamente, el fumador pasivo existe siempre porque está expuesto mientras haya la posibilidad de fumar, pues, lógicamente, va a haber esa posibilidad de fumar pasivamente. ¿Implica exactamente igual a los fumadores pasivos que al activo o no? Hombre, no es igual. Hay una serie de estas sustancias que las hay dentro del tabaco y que no tienen por qué ser inhaladas. Y hay unas sustancias que se inhalan directamente y otras que directamente no se inhalan, pero que quedan en el medio. Y ese humo del tabaco, con esas determinadas sustancias, hay algunas de ellas que, respirando este ambiente rico en humos, pues, puede provocar su efecto carcinogénico o del resto de las patologías que habíamos enumerado previamente. Pues, por decirlo de alguna manera, a lo mejor a una frecuencia de 10 a 1 o de 10 a 2 con respecto al 10 el fumador empedernido, 1 el fumador pasivo, pero que efectivamente... Lógicamente está expuesto. Efectivamente, hay una serie de situaciones en que, por ser fumador pasivo, se han producido estas patologías. Lo has comentado al principio que había un... Porque esto siempre, el fumar siempre empieza, todos lo sabemos y todos prácticamente alguna vez hemos fumado, que la juventud, pues, por aquello de adquirir un determinado nivel social, vamos a decirlo así, una determinada categoría, una determinada norma de presencia, pues, se inician en el cigarrillo, que a veces ni les gusta, pero van... Hablabas al principio de que existía una adición. ¿Existe la adición psíquica o la adición química? ¿Qué tipo de adición es la que produce el tabaco? Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Hay la adición psíquica por ese componente que decíamos de frenar un poco la ansiedad, de levantar un poco el ánimo, y por ese acostumbramiento social que el llevar el cigarrito en la mano te provoca, y hay, por otro lado, la dependencia física de la nicotina que tiene un importante factor adictógeno, es decir, que produce una tolerancia, cada vez necesita mayor dosis para tener el mismo efecto, tiene una dependencia, es decir, crea unos síntomas físicos cuando falta, lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Entonces, de ahí que muchas veces, al deshabituar al tabaco, lo que utilizamos es nicotina mediante chicles, mediante parches, mediante pastillas, en pequeñas cantidades para ir reduciendo la cantidad de fármaco dentro del organismo. Hablas de fármaco, la nicotina, Hablas de fármaco, cualquier sustancia que puede actuar sobre... Hay distintas formas, lógicamente, de utilización del tabaco, desde antiguo se sabía que era directamente aquello que llamaban rapi, que era la absorción por la porción nasal, y hay otra serie de formas de utilizar el tabaco como producto cancerígeno. Existe lo que es la narguila, esa que utilizan en los países árabes, que es esa que pasa por agua, existe la pipa, que es directamente, existen otras que son aromatizadas con determinadas sustancias, la menta, el clavo. ¿Tienen la misma posibilidad de daño y de adición tanto una utilización como otra? Bueno, todos son potencialmente nocivos. El medir la cantidad cada uno sería poco menos que imposible. Que duda cabe de que hay una serie de sustancias carcinogénicas, por ejemplo, en el papel que envuelve el tabaco, que de esta manera no lo va a tener. La industria del tabaco está tremenda. O sea, lo que estabas comentando, date cuenta de que el origen del tabaco es una planta que nos procede de América. O sea, que los primeros conocimientos sobre el tabaco que tenemos en la sociedad occidental nos llegan sobre el 1500 y pico. Y fíjate, una cosa que viene como curiosidad y como una cosa que hacían los indios americanos, se convierte en una adicción que ahora mismo hay más de 1500 millones de personas fumadores. Y se convierte en la causa más clara de muerte que sería fácilmente frenable, remediable. De hecho, se calcula que produca unos 2 millones y medio de muertes todos los años. En España solamente hay, claramente por el tabaco, 50.000 muertes todos los años. Todos los años. Más que la carretera. Creo que es una cifra como para asustar. Vamos a repetirla. ¿Cuántos dices? En España 50.000 muertos, claramente en relación con el tabaco cada año. Creo que es para tomar medidas de posibilidad para mejorar la salud y prevenir todos esos problemas. Vamos a tocar un tema, porque salió últimamente, se habla mucho del cigarrillo del vaporizador, en concreto, el cigarrillo electrónico. Se habla mucho largo y tendido. Por una parte como nocivo, otra parte beneficioso. Claro, lógicamente, este cigarrillo no tiene una función que es la de suplir al otro. No es para dejar de fumar, para quitar la adición. Tiene la necesidad, si quieres, psíquica, de esa necesidad psíquica de estar con algo en la mano y algo que le sirva de relación. Realmente, ¿qué perjuicios puede tener el vaporizador en concreto? Bueno, yo volvería a retomar un poquito quizá lo que hemos hablado antes. Y, por supuesto, nada que ver con lo que es la industria del tabaco. Date cuenta de que todas esas sustancias que estamos hablando, que son potencialmente dañinas o potencialmente carcerígenas dentro del tabaco, la industria del tabaco se sospecha que muchas veces la está potenciando. Incluso se habla que dentro del papel de tabaco, esas rayitas más oscuras que ves dentro del papel, son zonas que se ha añadido más alquitrán para que fije más la absorción de los productos y dure el efecto más tiempo y sea más adictivo. Entonces, obviamente, es mucho más agresivo el tabaco manejado de vía industrial que los tabacos utilizados de una manera más rudimentaria. Pero, qué duda cabe de que son igual de malos. O sea, que el cigarrillo electrónico podríamos verlo a la misma altura que estábamos hablando de los parches o de los chicles, etc. Es una cosa que podemos utilizar reduciendo. Dentro del cigarrillo puedes pautar la cantidad, el tanto por ciento de nicotina que lleva dentro y puedes ir reduciendo esa cantidad de nicotina de manera que la dependencia física que el fumador tiene se pueda ir reduciendo, igual que con los parches o igual que con los chicles. Pero siempre, no una cosa que vaya a suplir a la otra, porque le quitamos de la dependencia de un cigarro para ponerle dependiente del otro, sino como postura a reducir la adicción podría ser valorable. Lo digo porque parece ser que el agua que contiene pues tiene una vaselina vegetal, tengo entendido, que tiene unos efectos nocivos, lógicamente, dentro del organismo. Y hay otro factor importante también y es que la tos en concreto es el mecanismo que tenemos de defensa para eliminar lo que realmente nos estorba dentro del árbol bronquial, lo que nos está perjudicando para realizar una ventilación pulmonar. Entonces, en este punto, creo que tiene una acción no analgésica, sino inclusive anestésica a nivel de reducir la tos, que nos favorecería el hecho de eliminar determinados prejuicios. La sequedad que te provoca la aspiración de un humo normal, al ser un vapor, lo que te entra va a provocar una humedificación de la vía respiratoria, con lo cual, el efecto de provocarte la tos va a quedar muy reducido. O sea, que, desde luego, lo ideal es hacer una vida sana, natural, sin ningún tipo de sustancias agresivas. Esto para dar alguna opción, porque nos hemos asustado tanto que no sé lo que van a hacer. Realmente, ¿qué beneficios obtienen a corto plazo el dejar de fumar? Para que se animen a hacerlo. Lo primero, tienen que plantearse si de verdad quieren dejar de fumar. Y en el momento en que quieran dejar de fumar, preguntarse cuándo, cuándo quieren. Y en el momento en que tengan claro qué quieren y cuándo, dirigirse a su médico, su personal de enfermería, que está perfectamente cualificado para ayudarles. O sea, ¿existe en el sistema público de salud cualquier ayuda para esas personas que están decididas en tomar medidas de dejar en concreto esa adición? Sí, sí. Hay que valorar un poquito el grado de adicción, saber claramente cada persona qué adicción es la que tiene, el número de cigarrillos, según el número de cigarrillos que tiene y el tiempo que tarda desde que se levanta a fumar el primer cigarrillo. Se considera la adicción leve, moderada, grave. Y, según ello, hay unas pautas de preparación y de ayuda, tanto psicológica como farmacológica, si se necesita. Hay una serie de medicaciones ahora mismo que tienen ese efecto ansiolítico, antidepresivo, que va a quitar ese mono, esas ganas de ir al tabaco que el fumador que quiere dejarlo tiene. O sea, que en todos los sentidos se le puede ayudar, pero lo fundamental es convencer al fumador que eso le está haciendo daño, que él lo sabe, pero no lo quiere ver. Bueno, no nos cansaremos nunca de meter miedo y decir la realidad, porque realmente, como muy bien decías, lo hablamos, antiguos fumadores lo hablamos. Como has dicho al principio, hasta que no llueve, no te acuerdas de esa santa. Exactamente. Entonces, lógicamente, debemos de hacer medidas preventivas y yo creo que esto les puede haber dado motivo de hacer una recapitulización de sus hechos y de sus actos para tomar medidas en sentido de prevención. Muchas gracias, Lorenzo, por habernos aclarado estas dudas acerca de esos daños colaterales de ese tan utilizado tabaco y cuando quieras, ya sabes, muchas gracias por haber venido, pero esta es tu casa, te lo tengo dicho siempre. Gracias. Gracias, Lorenzo. Gracias. Gracias.